Donde se reparten los recursos y se toman las decisiones, no entramos ni para servir el café. En lo más profundo de nuestro corazón, existe un enorme anhelo de ayudar a que el hombre salga de la prehistoria. Yo defino que el hombre, mientras viva con climas de guerra, está en la prehistoria. A pesar de los muchos antefactos que pueda construir, hasta que el hombre no salga de esa prehistoria y archive la guerra como recurso cuando la política fracasa, esa es la larga marcha y el desafío que tenemos por delante. Y lo decimos con conocimiento de causa, conocemos la soledad y la guerra. Sin embargo, estos sueños, estos desafíos que están en el horizonte, implican luchar por una agenda de acuerdos mundiales que empiecen a gobernar nuestra historia y superar paso a paso las amenazas a la vida. La especie como tal debería tener un gobierno para la humanidad que supere el individualismo lo que se transforma en la vida, es el futuro de la humanidad que supere la humanidad. Y la gente que está en la vida, es el futuro de la humanidad que supere la humanidad. El futuro de la humanidad, es el futuro de la humanidad. Wesson Stacy Campbell, Latterain. Edgar Cayce, Buccault Psychic, Clairvoyant. Kim Clement, New Apostolic Reformation. Darren Cloud, Foulmouth Association of Heretic, Eddie Long. Jim Collins, Mystic Contemplative Prayer Movement. Kenneth and Gloria Copeland, Word of Faith. Dan Corner, Teaches Another Gospel Other Than Grace. Charles Craft, Latterain Spiritual War Network. Matthew Crouch, Promotes Rank Heresies via TBN. Senior Crouch, Lucra Lover, Sodomite, TBN Founder. John Crowder, New Mystics, Sons of Thunder. Phineas Jennings Dake, Bible Editor of Charismatic, Latterain. Television Journal, Dexter, Charismania. John Alexander Dowie, Father of Modern Healing Revival. Andrew Cairn Canebo, Preterist and Plagerist Thief. Who stole water out of its ministry from his family. Inspire By, Spire 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 By, Sp ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!